Música Y tu mirada no sabe No tiene caso de continuar Si no te amas es mejor Si hace tiempo ya nada es igual Tu eres la misma y me levantas Y aunque mi Dios te podría jubilar Aunque te quise y te quiero todavía Adiós, amor, me voy de ti Esta vez para siempre Y sin marcha atrás seré para ti Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Y sin marcha atrás seré para siempre Me voy a perder Me asignaré olvidarte Porque me fallaste Y sin libertad Y si hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me trancas más Y aunque mi Dios te podré arruinar Tanto te quise y te quiero todavía Me llegó a la cantada como dice Adiós Y esta vez para ti Adiós Amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo que quise una vez Si sé que me voy a perder Si no haré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y eso por ahí quedó una canción Para todos los enamoraditos Alza los chametanes Les van a quedar De ese lado